garnacheros garnacheros ya tenemos un libro nuevo miren ahora la ruta de la garnacha te acompaña a ti a todos tus viajes encuentras lugares para comer ricos baratos y muy tradicionales de la ciudad de méxico guadalajara monterrey y muchas más miren es como traer internet pero en un libro esto les va a ser un parote para cuando se preguntan que puedo comer aquí la ruta de la garnacha ahora es libro adquierelo en tu librería favorita me encuentro caminando sobre la avenida san fernando aquí al sur de la ciudad de méxico porque muchos de ustedes me recomendaron venir a una taquería muy famosa para los que no ubiquen esta avenida me encuentro casi a unas calles del centro de Tralpan que por cierto miren el centro de Tralpan es como si fuera un Coyoacán más pequeñito sin tanta gente no es tan garnachero pero si a ustedes les gustaría que hiciera un vídeo un poco más como para ir en pareja ponganlo en los comentarios a ver si les gustaría que vaya al centro de Tralpan y mucha gente también conoce esta zona como la zona de hospitales cerca de Tralpan cerca de insurgentes es esta zona de la ciudad de méxico y vamos rumbo a ese lugar que ustedes me recomendaron mucho que dicen que tiene mejor sudadero vamos a comprobar miren muchos los consideran como el mejor sudadero que existe en la ciudad de méxico y claro tenemos que venir a probarlo yo creo que lo vamos a dejar para el final este sudadero vamos a empezar con el pastor si le que le ponen salsa aquí nada de que ay no como salsa no nada andele quiere salsa mijo? échale original y copia cada poquito huele bastante bien una vez decido huele bastante bien los primeros luego luego me llegó el sabor rico de la tortilla fue lo primero que detecté miren te digo una cosa la salsa aunque tiene mucha como vieron no pica nada le da un saborcito bastante rico da dulcecita por así decirlo la carnita está bastante bien hecha está suavecita está rica a mi lo que más me gustó sinceramente las tortillas y la salsa la salsa no está picosa pero le da un saborcito dulcezón y con la piña a mi me gustan mucho los tacos de pastor o tronco con piña está chiquito osea dos mordidas y un chiquito bye pero vamos bien vamos bien la vamos bien la vamos bien la vamos bien con los de cabeza con más carnita miren 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 andele no ni sierra como cuando te pones tu cinturón y no cuando te quieres poner una camisa y no y aprietas vea como sale todo así está así está también le ponen salsita salsita verde adiós huele bastante bien nuevamente una salsita dulce una salsita verde bastante bien hecha no pica nada yo pensé que iba a decir ay wey ustedes tranquilos no pica absolutamente nada la cabecita muy bien picada no huele feo huele bastante bien nuevamente las tortillas también me han gustado bastante eh la estrella del lugar que es lo que todo el mundo dice en cuaderno miren hay uno que me dijeron que se llama el mojadito que es ponen directamente ya así la tortilla a remojar ahí con lo que está haciendo todo ese suadero y después con eso te lo haces eso por qué le pones el juguito ahí ah sí ah sí y por qué le gustan así señora perdón no sé por qué le pides así a la hija por qué le pides así a tu mamá a la hija a la hija a la hija yo solamente pedí uno así que debe estar bastante fuerte pero como no le he echado ni limoncito no lo he necesitado la verdad es que el sabor es bastante bueno la salsa de suadero es chile de arco vamos a ver si pica un paquito bastante decente original y copia estos son los momentos en que uno entiende por qué tanta recomendación eh no bueno suadero está muy rico pura carnita bien hecho un saborcito bastante rico ¿no? pero la salsa sí típica la salsa no lo voy a negar pero le da un toque increíblemente bueno al suadero que bárbaro que bárbaro que bárbaro es verdad un saborcito un saborcito un saborcito un saborcito vean el suadero pura carnita bien picadita vean nada de gorditos nada muy bien hay una barrita ya con sacs y todas las cosas yo no le he echado absolutamente nada no he necesitado para mí el picante que le echaron así increíble puede estar picante para ustedes yo les diría que les echen poquito menos buenazos buenazos este es una cosa maravillosa eso es amigo este es el que venía mojadito está más aceitoso yo lo que recomendaría el otro ya no necesita más no le metan mano así como se lo den así disfrútenlo está bueno pero a mí se me hizo muy gracioso el otro es una obra de arte crees que estos son los mejores suaderos que existen? para mí sí por qué? por la carne está muy suavecita jugosa este legado te lo dejo tu ex novio? no lo conozco hasta chiquita tu trajiste a tu ex novio? ajá muy bien ve lo que se pierde si verdad? dile ve lo que se pierde dicen que no hay quinto malo y claro que tenemos que venir por otros dos ahora les dije que le pusieran caldo a ver que tal no le he puesto limón ustedes vieron que no le he puesto limón y es una cosa maravillosa se dieron cuenta que como hablé del maíz en la tortilla en los primeros dos en estos así se me olvidó por completo porque el suadero es mira si 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 prueben el suadero de verdad el suadero es amor el suadero es paz o sea que existe toda la gente de este mundo probara suadero las guerras terminarían todo terminaría y solo para quitar de dudas la salsa es árbol en aceite yo le fui a que le pusieran un poquito más yo porque ya saben como soy cuantas años llevan aquí? ya casi aproximadamente 42 años en el mismo lugar en el mismo lugar originarios de donde son? de Puebla de Puebla ahora le agarraron la receta del suadero especial no? exactamente tiene su receta secreta es como la coca cola no la sueltan por nada no la sueltan ni por nada lo quieren imitar pero no saben igual nadie le da el toque esta aquí porque se llaman charlie? porque el dono es Carlos ah Carlos ya si donde se encuentran ubicados? aquí en la avenida San Fernando un número de 200 delegación? talpan de que horas a que horas y que días están? de lunes a jueves de 4 a 12 y media y viernes y sábados de 4 a 4 los domingos de canchano y cuanto vale un taco? a 13 suadero, cabeza y? de 16 pastor a 13 a 13 lengua? de 65 alambre a 95 oigan pues yo me voy de este lugar mas que maravillado de verdad el suadero es una obra de arte como lo escucharon esa salsita de chile guajillo en aceite mamma mia miren mamma mia ya lo saben si ustedes me quieren recomendar un lugar para comer para postrear para beber aquí abajo en los comentarios una manita arriba compartan el video no son así garnacheros suscríbanse al canal y recuerden eso si miren disfrutar las cosas maravillosas que pasan aquí en México yo soy Lalo Villar esto es la ruta de la granacha y nosotros nos vemos en el siguiente video y recuerden que si les gusto este video miren los invito a que se suscriban a los consejos de la jefa en la ruta de la granacha y acá les voy a dejar otro video para que sigan conociendo México los saludos de este video son para Brian Sánchez 30 Miri 610 y para la gente que me sigue en mi Instagram personal Lalo Villarte nos vemos en el siguiente video